Continuamos con Sebastián Navarraez. Ella supone que tal cual sucede el que estas megabandas, por ejemplo la del Coqui, esté tan cerca de Miraflores, que le hayan dado licencia de tan a sus anchas, gobernar ese territorio, ocupar ese territorio, deriva en la posibilidad de grandes vínculos, conexiones con gente del poder. Bien, ¿quién armó? Porque tú sabes que durante las últimas horas, Sebastián, se han estado presentando incluso videos que tratan de vincular, recuerda. Primero lo hizo Hugo Chávez con fusiles, y vamos a mandar estos fusiles al pueblo y tal. Luego Maduro hizo lo mismo, lo recordarás también. Vamos, mira estos fusiles de tu alcance, vamos a mandarlos al pueblo, porque el pueblo tiene que defender su revolución. Bueno, ¿estas cosas tienen que ver con la manera como superan en poder de fuego estas megabandas a quienes les están haciendo frente? Sin duda, sin duda. Yo no voy a decir que directamente Nicolás Maduro fue y le dio el armamento al Coqui. Yo no voy a decir que Hugo Chávez lo hizo. Bueno, creo que no sé si el Coqui había nacido entonces. Pero lo que sí es cierto es que la política de Estado, porque fue así, de armar a civiles para defender la revolución, pues ha terminado en esta situación grotesca que tenemos en el país. A un lado Miguel Ángel, a que hubo cantidad de robo de armamentos y de municiones de los cuarteles venezolanos, en algún momento señalamos 220 mil, algo así, de armamento desaparecido y municiones de los cuarteles, que es contra lo que sencillamente no se tomó ninguna acción contundente. A mí no me cabe duda, porque además lo vi en algunos casos, como parte de ese armamento que le robaban a algún funcionario militar en el asalto a algún cuartel, pues terminaba siendo comprado, adquirido por estas bandas delictivas. Anteriormente lo vi con el caso del Picure y sin duda alguna con el caso del Coqui, que está mucho más cerca acá de Miraflores. Ahora, yo no dudo que la responsabilidad mayor de esto que estamos viviendo en Venezuela sea del gobierno nacional. Ahora, resulta grotesco, por ejemplo, ver a la ministra del Interior, Carmen Meléndez, decir que fue la derecha. Señora, si la revolución tiene 20 años en el poder, si la revolución es la que de alguna manera ha venido controlando y si es capaz de meter preso a un grupo de activistas como los de Fundarredes, porque dijeron que habían grupos irregulares en Venezuela, que sí los hay, porque aunque Javier Tarazón haya denunciado eso en los últimos años, la verdad es que nosotros llevamos más de 20 años señalando la presencia de la guerrilla en territorio venezolano. Entonces, ¿cómo? Ustedes no se dieron cuenta en 20 años que estos grupos estaban siendo armados. O sea, ustedes son muy eficientes, y en esto me estoy refiriendo a la ministra Carmen Meléndez, son muy eficientes cuando se trata de meter preso a alguien porque escribió un tuit, porque hizo una denuncia, pero no son eficientes cuando se trata de evitar que estas bandas fueran armadas. Y es que voy a decir algo más, Miguel Ángel. Esto que Nicolás Maduro fue armando con la llamada milicia, pues sencillamente a una parte importante de la milicia le dieron armamento legalmente para que ellos pudieran portar esas armas. Muchas de esas armas fueron a parar a bancas delictivas y a grupos irregulares. Bueno, ahora vamos a hablar del tema de los activistas, porque no solamente tú estabas hablando desde hace muchísimos años del tema de la guerrilla. Yo recuerdo, por ejemplo, que tú denunciaste la presencia de las águilas negras, grupos paramilitares en zona fronteriza, en rubio, el acoso que hacía con los paramilitares desde el otro lado de la frontera, de Juan Frío, ¿recuerda? Yo lo recuerdo, yo lo recuerdo con toda claridad y tienes razón, y hay que, por eso decía, es muy oportuno hablar contigo. Va a Ministerio Público Javier Tarazona con una fotografía de Ramón Rodríguez Chacín, que desde hace tiempo se sabe, el capitán de navío Rodríguez Chacín, desde los tiempos de la operación Emanuel, se dejó prácticamente pillar en video, casi dándose un maridaje abierto con las guerrillas de la FARC que tenían secuestrada a Clara Rojas y a otro grupo. Pero además, en estos días hablando con Walter Márquez, bueno, el hombre más bien unos años antes del chavismo había formado parte del comando específico José Antonio Páez, y decía que había que echarle plomo a la guerrilla. Pero cuando se conmontó un negocio, dice Walter Márquez, con la llegada de Hugo Chávez, un negocio que tenía su ribete ideológico y su ribete comercial y sus ganancias económicas, entonces Rodríguez Chacín pues se perdió. Pide Javier Tarazona una investigación porque estaba con alias Gavino, supuestamente, uno de los cabecillas del ELN, fotografiado Rodríguez Chacín con su esposa, porque dice que hay unas casas que son casas de seguridad en territorio venezolano para que se alberguen los cabecillas irregulares, señalados como narcoguerrilleros, y otra cosa más, y termina preso. Y termina preso. Cuando lo que está pidiendo una investigación, ¿cuál es la lectura de esto, Sebastiana? Bueno, que sencillamente es una excusa para silenciar a fundarredes y para silenciar a los defensores de las víctimas de esos grupos irregulares. Tenemos, por ejemplo, un hecho súper evidente. ¿De qué duda el Ministerio Público de la presencia de la guerrilla en territorio venezolano? Porque escuchando a Tarek William Saab, esa parece ser la conclusión. Me pregunto entonces, ¿quién asesinó a los 16 militares en Apure? ¿Quién asesinó a los militares en Amazonas? ¿Quién los ha asesinado en el Táchira? ¿Quién los ha asesinado en el Zulia? Ha sido la guerrilla. Es decir, la guerrilla está en territorio venezolano desde hace mucho tiempo. Pretenden, en este caso, convertir en víctima a Rodríguez Chacín porque, no sé, se le daña el honor porque el profesor Tarazona denunció la presencia de la guerrilla colombiana en territorio venezolano. Yo lo que creo es que aquí hay que verle la cara a los verdaderos traidores a la patria, a los que han permitido que el territorio esté ocupado por grupos irregulares armados, a los que han permitido que la guerrilla se haya instalado en la propia capital de la República, a quien invitó a la guerrilla a territorio venezolano, a quien le permite a Piedad Córdoba andarse tranquilamente sobre nuestro territorio cuando todo el mundo sabe la relación que ella tiene con la FARC. Esos son los verdaderos traidores a la patria y no el profesor Tarazona ni los activistas de Funga Redes. Te agradezco muchísimo estos minutos que nos has dispensado, mi querida Sebastiana, siempre tan atenta a nuestra invitación y yo valoro mucho la información que das y la opinión que emites. Fuerte abrazo, todo mi cariño, y hasta la próxima oportunidad. A ti, Miguel Ángel. Un abrazo. Y a tu audiencia. Bien. ¿La oyeron? Paren la oreja. Ya venimos, ya venimos. Con Milagro Socorro. Ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!